Bienvenidos al canal de videos de comohacerpara.com Aquí te presentamos una nueva forma de atarte los cordones de tu calzado. Este curioso nudo se denomina arco montado. Comenzamos por insertar el cordón de forma diagonal por debajo de los ojales. Pasamos un extremo por el primer ojal y el otro por el séptimo. Tomamos un extremo del cordón y lo insertamos por encima del ojal opuesto para luego repetir la operación en el siguiente. Realizamos el mismo procedimiento con el otro cordón hasta que ambos se encuentran en medio del calzado. Terminamos atando el nudo y de esta manera nos quedará en la mitad de la zapatilla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com